Taxis presentan un recurso ante la Suprema Corte de Justicia contra el decreto de la Junta Departamental de Montevideo que habilita el funcionamiento de las plataformas de transporte como son Uber, Easy, Taxi y Cabify. El recurso elaborado por el Catedrático de Derecho Civil, Juan Andrés Ramírez señala que las disposiciones del decreto vieron los principios de igualdad y de seguridad jurídica establecidos en la Constitución, según hoy tiene un informe y parte además de toda esta información el diario El País. El doctor Ramírez fue consultado sobre qué ocurrirá si la Suprema Corte decide que es inconstitucional el decreto que regula las plataformas de transporte y respondió, esa norma dejará de aplicarse si cae el decreto, cae en Uber y las demás aplicaciones. Quedan solo los taxis. A todo esto la Intendencia de Montevideo habilitó la apertura del registro de permisarios que trabajan con las aplicaciones, tanto Uber, Cabify, Easy Go. Esa opción se habilitará una vez que la Junta Departamental apruebe las modificaciones propuestas por la Intendencia Capital. Sí, las plataformas electrónicas gozan de beneficios que distorsionan el sistema de transporte según este recurso en constitucionalidad que accedió el diario El País y por ejemplo dicen no pagan matrícula, tienen demanda sin tope, esto dice viola artículos de la Carta Magna, en principio la seguridad jurídica, por otro lado fijan los precios, sin turnos, un mercado exclusivo para aquellos que tienen tarjeta de crédito internacional y el impacto de la tarifa dinámica. Estos son algunos de los puntos entonces que accedió el diario El País. Pero la Intendencia dio a conocer algunos datos que respaldan su decisión. Por ejemplo, los permisarios, los taxis son, ahí lo tenemos. 2979. Bien, sí. Y después tenemos... De aplicaciones 4807 y remises 310. Exactamente. Allí lo están viendo con los colores. Pero también los permisarios, los que trabajan y no trabajan sus vehículos. El 61% de los permisarios que solo conducen sus vehículos, 30% de los permisarios que conducen sus vehículos y tienen otro conductor. Y por último, 9% de los permisarios que no conducen sus vehículos y tienen otro conductor. Vamos a conocer más detalles de toda esta situación con el director de transporte de la Intendencia de Montevideo, Gonzalo Márquez, que está en el móvil de desayunos informales. Gonzalo, buenos días. Buenos días para todos. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuáles son estos cambios que tiene planteado la Intendencia? ¿Por qué decidió reabrir este registro? Bueno, a partir del 1 de mayo del año pasado, justamente se suspendió el ingreso de nuevos permisarios para poder estudiar lo que estaba haciendo el desempeño de esta nueva modalidad de transporte por aplicaciones en cuanto a sus impactos en la movilidad de la ciudad, en lo que estaba implicando para la ciudadanía y también la propia forma de trabajo al interior de la plataforma y también cómo eso estaba generando afectaciones a los sectores preexistentes, me refiero al remis y al taxi. Nosotros la semana pasada publicamos ese estudio que hoy está disponible para la ciudadanía, la página web de la Intendencia, para que pueda ser consultado, analizado por quien quiera, para que se entiendan los elementos que la Intendencia ha tenido en cuenta, para por un lado proponerle algunos cambios a la Junta Departamental de Montevideo que entendemos mejoran la regulación existente y por otro lado, luego de que esos cambios se hubieran aprobado, el proceder a la apertura del registro. Bien, estábamos leyendo recién este recurso que presentaron estos propietarios de taxímetros ante la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque sí habías dicho que hay una caída entre un 20 y un 25% de facturación en el sector del taxímetro. Sí, a nosotros, a diferentes jerarcas de la Intendencia, nos ha tocado prestar declaraciones en el marco, no sé si de este o de otros juicios, pero efectivamente esto está ocurriendo. Nuestra posición, y está documentada allí en el trabajo, efectivamente es que nosotros encontramos una afectación a la actividad que está dentro del 20 al 25%, pero también eso está en un contexto, y es en un contexto en donde nosotros entendemos que hay un déficit estructural en la cantidad de taxis en la ciudad. Hay allí comparaciones varias con ciudades de tamaño comparable, en el trabajo se lo compara con Rosario, con Córdoba, con Porto Alegre, hemos hecho muchas otras comparaciones que no las incluimos en el trabajo, solamente nos quedamos con las ciudades comparables para que fuera más sencillo el entendimiento, y en todos los casos nosotros estamos llegando a esa conclusión que existía en la ciudad un déficit estructural e histórico en la cantidad de taxis. Y esa era la contraparte de un precio elevado en el permiso del taxi, y es desde ese nivel elevado que efectivamente ha habido una afectación en el valor del permiso. Desde el taxi ahí, Gonzalo, te podrían decir, bueno, ¿por qué no se solucionó ese déficit aumentando la oferta del taxi? O sea, permitiendo que hubiera más patentes de taxis y más taxistas en definitiva en la ciudad circulando. Bueno, en el propio trabajo hay una mirada interpeladora de lo que fue la regulación anterior, que no es una mirada condescendiente con respecto a que la regulación no pudo impedir que se generara esto que nosotros llamamos este efecto burbuja en el precio de la matrícula, pero a los efectos de la afectación que podría haber tenido en el propio precio o en la actividad, hubiera sido similar si, por ejemplo, la Intendencia hubiera definido lanzar, como podría haber hecho en algún momento entre el 2010 al 2015, por ejemplo, lanzar 500 o 1.000 permisos adicionales de taxi. Las afectaciones hubieran sido muy similares. Se habla de una potencial cantidad de permisarios de Uber que pudieran llegar a anotarse. Se llegó a trascender un número de cerca de 7.000 u 8.000. ¿Sobre qué base se planteó ese número y cómo puede llegar a afectar la presencia de todos esos conductores en la ciudad? Nosotros no es información que nos conste, son trascendidos que han salido en la prensa. Nosotros sí sabemos que hay gente que en estos meses de suspensión de los nuevos ingresos ha generado una primera intención de inscribirse, pero también, y esto lo hemos manejado con la propia gente de las plataformas, hay una relación de 8, de 10 a 1, entre gente que potencialmente manifiesta en una página web, que es algo así como dar un like y no implica más nada, de que quiere trabajar en la actividad, y luego eso es diferente cuando tenés que poner un coche, tenerlo a tu nombre, tener una empresa, registrarte, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, nosotros no esperamos en lo absoluto un número semejante de inscripciones. Un cambio importante en la normativa va a ser que solo el permisario y titular del conductor sea el que conduzca, ¿no? Sí, entendemos que es el cambio más relevante que nosotros le estamos solicitando a la Junta y que tiene que ver, también está detallado en el estudio, con la constatación de algunas prácticas que estaban ocurriendo al amparo de la legislación del marco vigente hoy día, pero que entendemos nosotros no formaban parte del espíritu inicial que el trabajo a través de plataforma tenía, que más bien estaba volcado hacia un trabajo más de cuentapropistas, de pequeña escala, en todo caso lo que se llamaba dentro de la economía colaborativa, un padre que le presta el auto a su hijo, un abuelo que se lo presta a su nieta, y lo que hemos visto es que en realidad lo que se han desarrollado más son relaciones de claro tipo de subordinación, subordinación de dependencia, que incluso tienen también una pata que está relacionada con... La informalidad yo te diría que no, a ver, no estamos diciendo que no la pueda haber, a ver, voy a ser claro, diríamos que no porque las plataformas solamente le despachan viajes a aquellos que forman parte del registro de la Intendencia de Montevideo, y para formar parte del registro de la Intendencia de Montevideo tenés que tener empresa, tenés que tener BPS, DGI al día, etcétera. O sea que por ese lado diríamos que no. Pero lo que sí es que al amparo de esa reglamentación se están desarrollando, por ejemplo, esquemas de arrendamiento de vehículos o de subcontratación de servicios, cumpliendo con la fachada de lo que hoy exige la legislación. Entonces a la pregunta de si eso es informal, no, yo diría que no, pero sí lo que nosotros decimos es que está alejado del espíritu inicial que formaba parte de la regulación que se aprobó en enero del 2017. Gonzalo Márquez, muchísimas gracias por este modo y buena jornada. Muchas gracias para todos. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema porque...